Si, con la gana en la caseta, lo invito a ti Mi mamá no solo hay un amor, pero si te estás feliz Sabes que solo te gustó, quiero decir que sí Ay, si, no me acuerdo, no me acuerdo Si, no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Y si, no me acuerdo, no me acuerdo, no pasó, eso no pasó De eso me acuerdo, no me acuerdo Y si, no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Y de eterno te recuerdo, deseando la cuerda, no pasó, no pasó Y de eterno te recuerdo de Caña a ver aplauso si se la está pasando rico mire que bonito por ahí se acaba de encontrar viejo del sombrerón gracias quiero una canción 100% éxito nacional e internacional de la nena de Hugo Caña y quiero invitar a todos ustedes a bailar con la nena de Caña y con los verdaderos 4K así es, voy a bailar hombre con hombre, mujer con mujer solo por esta noche pero porque no se merece la maña suficiente mi amor así es, miren así como usted quiere a todo el público usted quiere a Nayeli, quiere el sombrerón 4K vamos a ver yo quiero que toda la gente que está sentada venga y bailen los éxitos de nena de Caña si andas con su móvil, tráiganlo si andas amigo, tráiganlo si andas carmelos, también se vale así que y el señor de robo grita, ¿verdad? va, porque será porque será seguimos con más éxito de nena de Caña y esto que dice aquí y nos vamos a comer chiquita papámm papá M falco papá 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 olvido en mi ciudad papá 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 coatl Y si pregunta mi novio, di que vuelvo la otra semana Y si pregunta mi novio, di que vuelvo la otra semana Ya me voy para mi ciudad, me acabo por llegar A comer yo quita, quita, sabrosita, sabrosita A comer yo quita, 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 sabrosita, sabrosita, sabrosita A comer yo quita, quita, sabrosita, sabrosita, sabrosita Baja, si veniren a buscar Baja, si veniren a buscar Diles si me vienen a buscar Y si pregunta mi novio Y que vuelvo la otra semana Y si pregunta mi novio Y que vuelvo la otra semana Ya me voy para mi ciudad Y un abrazo por llegar Para comer yo quita frita Sabrosita, sabrosita Ay que de cara yo quita Chico, conimoto deosos moro quita Ay que de cara yo quita AjQue de cara yo quita Conimoto dewormo quita ¡Suscríbete al canal! 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 No veo a la hora de estar allá Hoy me llené a mi mente de yo recuerdos De mi ansia y de mi mundo olvidaré Luces estrellantes de cómo se divisan Gigantes igual que estrellas en el cielo Te llené a mi mente, sustento el lleno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren No se piensa que el fondo se divisan Vigilantes igual que estrellas en el cielo Su ruido incesante que el boca dice Su tiempo es dejo de todos mis abuelos Ya vamos llegando Ah, que recuerdo que vine para salir No puedo evitar que los ojos se me abren Ya vamos llegando Y después el bailón con nada más que yo quiero Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren A ver, a ver, regalame un fuerte No puedo evitar que los ojos se me abren Ya vamos llegando